Y lastimosamente pues nos hemos anoticiado a través de este memorial con una decisión firmada por el viceministro de transparencia en este memorial. Y ha fundamentado los riesgos procesales y ha pedido la detención preventiva de la señora alcaldesa Soledad Chapetón. Se quiere acusar de una transferencia de un bien público a un privado cuando esta transferencia se lo ha hecho hace 27 años atrás. En la imputación formal de la comisión de fiscales se han pedido las medidas sustitutivas a la detención y el viceministerio en su facultad está pidiendo la detención preventiva. Y hemos notado en primera instancia toda una dejadez y una falta por parte de la alcaldesa para presentar sus descargos, no presentó nada. Fue una resolución que sacó en la gestión de la señora Chapetón que ahora está aprovechando un tercero, es decir, un particular está aprovechando recursos económicos de un terreno que es de dominio municipal, que es de todos los bolivianos. Pero lamentablemente hay una clara intención política de conspirar en contra de la gestión de Soledad Chapetón. Son bienes del pueblo boliviano, por lo tanto en este caso la alcaldesa Chapetón tiene que rendir cuentas respecto a un acto de gestión que le ha asumido. Lo que nosotros tenemos que advertir junto a la población es que se está instalando de manera peligrosa una figura ilegal. Un juez tiene que anular la minuta de propiedad que hoy tiene el señor Hillary de este predio.